Be careful as that they are shifted in flight. They are connected. Because they know that we have the car here still. Even in two weeks we came here. So we are in the Terminal 1. We are renting a car to go to St.Pet. And my outfit today was simple. I always tell my husband that I feel like I'm coming in. But well, sometimes, I don't know if you say to me. Sometimes you feel like you feel like everything is good. And there are times that, even though it is the clothes that you have put. You can see it like, oh no, this is the clothes. No, right? Even my wedding婚ers forgot me. I had to put this here. That I got out of here. And I got out of the race. And I got out of here. Because I wanted to put the cream between my fingers and everything. And I forgot. But here we are in Mexico. There is Enrique. Enrique is renting the car. And I tell you. I told you that I was annoyed with Enrique, because he doesn't do any harm. el avión estaba bien super frío y le traje la chamarra para que se la pusiera y dice no, que no, que quien sabe que ahora anda todo malo, desformulando con todo pero eso es por no obedecer, yo sé lo que tengo uno ya conoce al marido pero él dijo que no tenía frío pues ahí están las consecuencias según él según él tiene alergia pero miren como viene según él, que tiene alergias alergia no mis chulis es porque él no se puso la chamarra porque no obedece y ahora ahí viene ya todo enfermo, pero está bien está bien para que haga caso y se ponga la chamarra cuando yo le digo porque yo sé, yo lo conozco ¿verdad que sí? bueno pues ya empezamos aquí en la comedera ay mi uñilla toda mocha miren aquí vamos a empezar con un cafecito de olla pues ya se imaginarán que vamos a comer ¿verdad? tacos pero yo me voy a comer esas enchiladas y estamos aquí en el cochinito algo así y que no falte su respectivo pan de elote miren con su cafecito de olla y pues mis enchiladas y mis frijolitos están súper ricos mis chulitas acá se va como unos tacos y al mismo tiempo quiero enseñarles que este baño siempre está bien lindo y que no falten los dulcitos mis chulas después de esa comidita deliciosa y este café riquísimo pues nos venimos como les digo a los dulcitos aquí andamos viendo a ver qué compramos miren creo que no trae dinero y pues bueno vamos a escoger los dulces que queremos llevarnos para el caminito y no los comien así que pues miren esas oleas están muy ricas y dulces típicos mexicanos pues miren lo que compramos este es ¿qué dijiste? ¿es esto, Daddy? ¿Nuégano? ajá un dulce de nuégano nuéganos nuéganos ¿y qué es? pues quién sabe la cosa que miren le llevamos una paleta a Caldea de las que truenan para que le truenen su boquita a ver qué hace ya luego les voy a grabar el video de qué hace cuando le truena su boquita esa paleta y trajimos unas obleas esas le encantan a mi Quique ay no se diga estas ¿esas cómo se llaman? ¿cocadas? cocadas y a mí me gustan estos huevitos de chilito esos son los que yo compré para mí ahorita me voy a aventar unos cuatro en la boquita para que se me vaya el sabor al café en vez de lavármela ¿no? así que aquí vamos ya con todos los dulces y miren acá llevo mis piecitos de donde me quité los zapatos mi marido él va manejando y aquí vamos rumbo hacia Valle de Bravo está lloviendo después de Valle de Bravo vamos hacia San Pedro miren el elotito que me voy a comer tremendo elote este no es el elote de los granos grandotes ¿cómo se llama? no nos acordamos cómo se llama pero está pero bien rico pruébalo y bien suavecito ¿verdad? me dijo me dijo llévate de eso apaga los wipers quiero para abajo mariposa miren el carro es estándar y pues ni cómo ayudar porque aquí mi marido va manejando yo me da miedo manejar estándar y él dice que ponga mi manita aquí porque aquí él me va a mover para los cambios vamos a ver si aprendo ¿ya? dale ¿tú vas de bajada todavía? que dice que vamos de bajada miren entonces como vamos de bajada pues el carro automáticamente va casi solo pero ahorita le vamos a meter si vamos en cuarta tenemos que meterle quinta así que aquí vamos ahorita me la voy a rajar le digo aquí rajar así que bueno pues vamos a ver si aprendemos estándar no yo la tengo blarandita ahí estamos en neutral ¿verdad? sí ok ahí estamos neutral ahorita vamos a poner ¿qué? la tercera si estábamos en cuarta maybe le vamos a meter cuarta yo no ando haciéndola no si yo nada más agarré tú ¿ves? ¿ves? mira mi manita bien suavecita ¿ves? y pues aquí vamos mis chulas aprendiendo ¿creen que aprenda? wow miren va a llover bonito en un ratito nomás con que no se vaya la luz porque normalmente aquí cuando llueve la luz se va y no hay internet ese es uno de las causas de los casos que no le subo videos aquí en México porque se va la luz y se va el internet como ven mis chulitas aquí estamos llegando ya a la capilla que ya casi es iglesia este ya es un nuevo día esta es la barda que apenas terminaron de hacer ahí van a ir unos tubos se va a ver muy bonito y pues esta es la obra yo creo que esto ya no es capilla ya es una iglesia así que gracias a Dios mis chulitas pues miren aquí ya va toda la construcción ya casi se termina para el 2 de febrero si Dios quiere será la ignora una oración ya ven que no puedo ni hablar verdad pero bueno miren esta es la parte de aquí de adentro la verdad está quedando hermosa 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 estamos muy agradecidos con Dios por darnos licencia de poder seguir con esta obra para terminar todo y que quede bien hermoso mis chulas casi es la réplica de la iglesia de San Lucas es una iglesia muy bonita y pues miren aquí tienen todas las cositas que no sé ni cómo se llaman pero están súper bonitas esta parte en mis chulas aquí va a ir la virgencita de San Lucas antes era más chiquito pero se agrandó y pues se va a ver hermosa como ustedes ven acá el templo está muy bonito y estos otros casitas van a ser como capillitas de otros santitos que ustedes ya van a ver después aquí está la virgen de Guadalupe que pues bendito sea Dios es la que nos cuida y nos ayuda y nos da todos los momentos bonitos felices angustiados de lo que sea pero al fin ella nos cuida con todo su manto imagínate gracias papi hasta por aquí ya está grabando mi marido todavía sigue platicando con el arqui que estamos aquí en la iglesia como ustedes ven y tú todavía estabas ahí agarrada y aquí brendita y yo nos estamos muriendo de hambre ya son las 12 45 y tenemos mucha hambre ¿verdad que sí Victor? ¿a dónde bebé? como vieron mis chulitas ya llegamos muertos de sed así que aquí están estas bebiditas y pues salud y provechito después de esas bebiditas mis chulas hasta se me olvidó grabarles la comida y pues bueno aquí pasamos al corral a ver las vacas miren que chulas vacas bien gorditas bendito sea Dios y pues bueno aquí andamos mirando estos toritos también a ver qué tal cómo van y si ya están listos para la venta yo creo que sí mis chulas mi ahijado sí que cuida muy bien su ganado así que aquí andamos mis chulitas en el corral y pues ya nos vamos a ir mis chulas pues qué tal como ustedes ven estamos aquí en el aeropuerto y allá la personita que está de rosa si ustedes la ven esa chica se llama Noemi es una de mis seguidoras y la verdad estoy muy contenta que me vino a saludar me puso nerviosa porque acabo de salir de comer y andaba peleando con un pedacito de comida en mis brackets entonces sí me da un poquito de vergüenza reír y todo eso pero no en mí ella está ahí de espaldas le mando un saludo y un besote mi chula fue un placer y pues como la verdad me da mucho gusto que siempre me digan que soy muy sencilla que soy esto que soy el otro y pues estoy muy contenta estoy muy feliz de cada día conocer a una y otra de mis chulitas me da mucho gusto me da mucho gusto que me conozcan que sepan quién soy en realidad en sí yo soy así así como ver así soy en persona y en los videos y donde sea así que mis chulitas pues nosotros ya vamos hacia nuestra casita venimos de México de voladita así que nos regresamos ya y entonces pues estamos esperando el avión desde las 8 de la mañana ya después les cuento un historietime de qué fue lo que pasó cuando nos veníamos aquí así que muchas gracias mis chulas aquí nos vemos en un próximo videito y cuando lleguemos al Doms un próximo videoclip